...y que tengas temor a esa persona más que a Allah. Entonces esta persona nunca dijo a Allah con su boca, ni con su corazón. Y si lo dijo con la boca un millón de veces, no lo dijo con su delidad. Queridos hermanos, en el cristiano le dimos la ilaha de Allah. Nosotros en el rey glorificamos Allah, el único. Y esa es la glorificación que expresó el profeta de la paz y las bendiciones de Allah ante con él. De Kala Ta'ala. Allah quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil. Pero quiere que completéis el número y que proclaméis la grandeza de Allah. Por haberos guiado. Ojalá seáis agradecidos. En el Ramadan hemos conseguido controlar nuestros deseos. Y deberíamos seguir hasta el fin de nuestras vidas. Queridos hermanos, esta fiesta posee dos grandes significados. Que tenemos que tener en nuestra cuenta. Y se nos han pasado estos días como una hora. Queridos hermanos, se sabe que los objetos tienen tres dimensiones. Que son de la altitud, de la altura y de la altura. Pero cuando se desplaza en un chico ahora no tiene una buena dimensión. Que es el tiempo. Mira cómo pasan los días. Semanas y meses y años. Y se va parte de ti. Y te atrengas a las horas finales. Que no te hablan de todo el mundo. Como para acabar. Por el tiempo que es cierto. Que no hay que estar férmida. Pero no ha sido usted. Llevan a cabo las acciones que se tienen. Se comienzan la verdad. Y se comienzan la paciencia. Y gracias a esta ciudad. Sabemos a los que se salvan. Y no están perdidos. Entonces. Si no se presentan a mí. Y hagan las buenas acciones. Como lo demuestran. Respectar a los vecinos. Porque no sean creyentes. Como dijo el profeta. Que la paz y las bendiciones de la mal. Se inconden. No es la nadie al país. Y nadie ha hecho daño a los vecinos. Si no aprovechas este tiempo. Que quieres parar. Que se está. Para el tiempo. Ibezwachama al vacuna. Para el tiempo. Sin solo, si no vieras por el tiempo. No seンポ Здá no hablar. Seremos de los frames. Queridos comandantes. Dile a encontrar los colegios. Si fue. Por el tiempo. . Yes. Por el tiempo. Suaje de seguridad. Justo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ...se.. ¡Suscríbete al canal!